Muy pronto por 3ABN Latino Tendremos un espacio para la juventud de hoy Un rincón interactivo que trae temas de actualidad Y hay usuarios que parecen que les gusta competir a ver quién tiene más amigos Somos hasta más bonitos porque en Photoshop puedo tener el pelo que quiera, ¿no? Consejos Las redes sociales causan aislamiento Ese mundo es construido por la persona de la forma en que él quiere verse Y no solamente el tiempo, sino también la pérdida de personalidad que nosotros tenemos Ahí está No dejes de sintonizar 3ABN Latino para que no te pierdas de Punto Jovem Para más información del horario, visite la página de 3ABN Latino O solicite la guía de programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!